¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta su primera emisión de Ahora Noticias, excelente inicio de semana, hoy es lunes 10 de julio de 2023 y esta es la información. Llega a Trophy Tours del Campeonato Mundial de Vólibol de Playa Tlaxcala 2023 a la ciudad de Pachuca Hidalgo. Tlaxcala se suma a la Jornada Nacional de Riketsiosis que se desarrollará hasta el próximo 15 de julio. Abre Secretaría de Cultura del Estado convocatorios de los Premios de Artes Visuales 2023 y Premios Estatales de Literatura. En los deportes el equipo luciérnagas logró tercer lugar en la Olimpiada Federada de Baloncesto. En Información Nacional la inflación de junio fue la más baja en 28 meses, informa el INEQ. En Información Internacional suben a 14 los muertos en derrumbe de edificio en Brasil. Gracias por acompañarnos en esta su primera emisión de Ahora Noticias. Le agradecemos que nos haya acompañado, nos acompaña a través de las señales de Televisión de Tlaxcala, Radio Antiplano Radio Tlaxcala y Radio Calcular. También saludamos a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Edith López, su servidor, un placer estar con ustedes durante esta media hora de información. ¿Y qué le parece si iniciamos? Porque este fin de semana la gobernadora Lorena Cuellar encabezó en la ciudad de Pachuca Hidalgo que fue el segundo punto del Trophy Tour, el cual hará recorrido por diversos estados del centro de la República, para dar a conocer el campeonato mundial de voleibol de Playa Tlaxcala 2023. Ante la presencia de medios de comunicación, la mandataria refirió que este evento de talla internacional se realizará del 5 al 15 de octubre y contará con la participación de 192 deportistas de más de 38 países. Tlaxcala será la primera ciudad en Latinoamérica en recibir este magno evento que desde hace 20 años no se realizaba fuera de Europa. Estaremos a la par de ciudades como Berguín, La Haya, Hamburgo, Viena y Roma, entre otras, que ya fueron sede del campeonato. Hoy estamos aquí para invitar a toda la ciudadanía hidalguense a ser parte de esta gran fiesta deportiva para nuestro país. Asimismo, destacó que el ambiente de seguridad que se vive en la entidad propicia la realización de este tipo de eventos, donde en este caso, los mejores atletas del mundo disputarán su pase para competir en los Juegos Olímpicos de París-Francia 2024. Lo que vamos a vivir en el campeonato mundial de voleibol de Playa Tlaxcala 2023 será un momento histórico, inédito en la historia de esta disciplina deportiva, porque nuestras espectaculares plazas de toros de Tlaxcala, Guamantla y Apisaco, así como la esplanada del Museo de Arte, se convertirán en enormes canchas de arena. Lorena Cuella recordó que el pulque, la fiesta, la cultura brava y los sistemas milenarios de agricultura, la gastronomía y las artesanías unen en similitudes a los pueblos de Hidalgo y Tlaxcala. Mientras tanto, el mandatario hidalguense Julio Menchaca Salazar, reiteró el respaldo de su gobierno hacia este tipo de eventos deportivos. Desde esta trinchera, desde este escenario en Pachuca, hacemos una invitación a todos los amantes del deporte, a que visiten Tlaxcala y es poner a México, a Tlaxcala en el escenario internacional con este nuevo ánimo de transformación en nuestro país, con el compromiso de hacer bien nuestro trabajo como lo está haciendo Tlaxcala, como lo están haciendo en las entidades en donde llegó la transformación. Finalmente, la gobernadora Lorena Cuella entregó un reconocimiento a su homólogo de Hidalgo por ser el primer estado en recibir el Trophy Tour del Campeonato Mundial de Voleibol de Playa Tlaxcala 2023. Con información de Marian Gómez, Ahora Noticias. Giovanni Valdez nos tiene ya más información deportiva. Giovanni, te saludo. Muy buenos días. ¿Qué tal, Edith? Amigos de la auditoria, muy buen día. Por cierto, el Trophy Tour estará activo estos fines de semana. La próxima estará en Jalapa, Veracruz. Posteriormente irá a Tabasco, Puebla y, posteriormente, Querétaro para hacer en el mes de agosto una quida por la entidad, donde también los municipios conocerán este trofeo y todas las actividades que alrededor de este Campeonato Mundial de Voleibol de Playa se realizarán en la entidad. Vamos al ámbito estatal y platiquemos de baloncesto porque el equipo luciérnagas se encuentra satisfecho por el tercer lugar obtenido dentro de lo que es este evento de Olimpiada Federada realizada, por cierto, allá en Veracruz. Las luciérnagas regresaron a los entrenamientos. Lo hicieron días después de haber sido protagonistas en la Olimpiada Federada de Baloncesto al obtener tercer lugar en la categoría juvenil superior femenil. Este logro es importante porque puso a Tlaxcala en el podio de ganadoras en una competencia oficial, expresaron Naomi Hernández Ordaz, Liliana Hernández Hernández y Beatriz Coapio Guarneros. Pues representa una satisfacción del esfuerzo que hemos dado día con día en cada entrenamiento, en cada juego y pues hasta ahora se ha visto reflejado. Es emocionante porque es trabajo duro, hemos trabajado mucho como club y para representar al Estado es algo que te llena de orgullo. Sin duda estamos orgullosas de nuestro esfuerzo y de todo el trabajo que conllevó y sin duda pues el próximo año esperamos ir por el primer lugar. Muchas felicidades y también a quien deseamos felicidades es a la ajedrecista Valeria Toscano Santana que obtuvo medalla de plata en la competencia individual modalidad de partidas rápidas 3 más 2 de los Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior FUNADEMS que se celebraron en Morelos. La pisa quense fue superada por Geraldine Dópez Flores de Guerrero y le deseamos por supuesto muchas felicidades. Y en otro tema, México y su historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 al obtener 253 medallas logró el bicampeonato al superar lo que se hizo en Barranquilla 2018 donde consiguió 341 medallas, 132 de oro, 118 de plata y 91 bronces. En esta ocasión fueron 145 de oro, 108 de plata y 100 de bronce. Y por cierto, hoy es lunes de tiempo extra, lo invitamos a que conozca los detalles de la información estatal, nacional e internacional. Además, detendremos en entrevista a un piloto que ya está corriendo e hizo historia por la escala al correr en Fórmula 5. Con esta información culminamos este bloque. Excelente inicio de semana. Continuamos contigo, Edith. Gracias Giovanni, que tengas un excelente inicio de semana. ¿Y qué le parece si vamos a la información nacional? La inflación de junio fue la más baja en 28 meses, informa el INEGI. La inflación en junio fue de 5.06% a tasa anual, el nivel más bajo en 28 meses. El resultado se alcanzó luego de que en el sexto mes los precios de algunos productos agropecuarios y el gas doméstico retrocedieron, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, aunque en el periodo de referencia el Índice Nacional de Precios al Consumidor observó un incremento de 0.1% respecto a mayo. El dato anual es el más bajo desde marzo de 2021, cuando la medición se ubicó en 4.65%. El resultado del sexto mes no solo fue el descenso de mayor magnitud en lo que va del año, sino que sumó cinco retrocesos consecutivos. No obstante, el Índice Nacional de Precios al Consumidor aún se ubica fuera del objetivo del Banco de México, el cual es 3% con un intervalo de un punto porcentual hacia arriba o hacia abajo, mientras que la inflación subyacente, que determina la trayectoria de la inflación general a mediano y largo plazos, fue de 6.89% a tasa anual, a pesar de que mostró un incremento de 0.3% respecto del quinto mes del año. Por primera ocasión desde marzo del año pasado este componente se ubicó por debajo de 7% y sumó seis meses consecutivos a la baja. A los 89 años de edad falleció este domingo, el político mexicano Porfirio Muñoz Ledo, uno de los fundadores del Frente Democrático Nacional de 1988, así lo dieron a conocer sus familiares en redes sociales. Muñoz Ledo, quien nació el 23 de julio de 1933, dirigió tanto el Partido Revolucionario Institucional a finales del sexenio de Luis Echeverría Álvarez como el Partido de la Revolución Democrática. De este último renunció cuando no logró a la candidatura presidencial en 1999, y el desaparecido Partido Auténtico de la Revolución Mexicana lo postuló para las elecciones de 2000. Tras el triunfo del Partido Acción Nacional se sumó como colaborador de Vicente Fox, lo que le atrajo fuertes críticas desde la izquierda. Ya en Morena dirigió la Cámara de Diputados en 2018 cuando le colocó la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador después del triunfo histórico de ese año. Rompió con Morena después de que quiso reelegirse como presidente de la Cámara de Diputados. Un juez federal negó la suspensión definitiva a René Gavira Segreste, exdirector administrativo de Seguridad Alimentaria, contra el congelamiento de su cuenta bancaria por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Gavira Segreste enfrenta dos órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como tres juicios en desarrollo, dos por ejercicio ilícito del servicio público y una por defraudación fiscal. El 27 de junio pasado, el juzgado segundo de distrito en materia administrativa en Ciudad de México, había otorgado la suspensión provisional al ex directivo administrativo de Segalmex para acceder a sus cuentas bancarias. Sin embargo, el juez le negó la suspensión definitiva luego de que 29 de junio, el director de lo contencioso de la UIF entregó las constancias que sustentan el embargo, bloqueo y o congelamiento de las cuentas bancarias a nombre de René Gavira Segreste. ¿Y usted sabe qué es la riqueziosis? Por favor, acompáñeme a ver la siguiente nota. Tlaxcala se suma a la Jornada Nacional de Riqueziosis, que se desarrollará hasta el próximo 15 de julio con la finalidad de que las personas prevengan este tipo de enfermedades. Pero, ¿usted sabe qué es la riqueziosis? Luciano Ipazzi, Tolteca, responsable estatal de enfermedades transmitidas por Vector de la CESA, nos comenta al respecto. La riqueziosis es una enfermedad infecciosa provocada por la picadura de garrapata, café de perro, y se transmite. Las garrapatas inyectan las riquezias en la piel mientras se alimentan, mientras que los piejos y las pulgas depositan heces infectadas en la piel y el contagio ocurre cuando los microorganismos son frotados en el lugar de la picadura en el momento de rascarse. Desde hace cinco años en Tlaxcala no se ha registrado ningún caso, informó el médico. Se puede considerar como riqueziosis de importancia en salud pública a tres. La primera es tifo murino o endémico, causado por riquezia tifi, transmitida por la pulga. El segundo es tifo exantemático o epidémico, causada por riquezia proguasequi, transmitida por el piojo. Y la tercera es la fiebre manchada de las montañas rocosas, que es causada por riquezia riquezi, transmitida por las garrapatas. Estas enfermedades infecciosas causadas por bacterias del género riquezia se asocian a malas condiciones higiénicas debido a que se transmiten por vectores. Las medidas de higiene personal principalmente son lavarse las manos con jabón, baño y cambio de ropa diario, revisar el cabello y si hay piojos usar algún tipo de champú especial, mantener la casa limpia y ventilada, sacar al sol dando colchones, cobijas, almohadas y ropa de cama. Así como también es muy importante bañar a nuestras mascotas frecuentemente con jabón antipullas. Ante cualquier síntoma de riqueziosis, es importante no automedicarse y consultar al médico para descartar esta enfermedad o iniciar el tratamiento adecuado y oportuno. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Hay la información para tomar precaución y también le pedimos que tome prevención ante los cambios de temperatura y con este tema la información de que este fin de semana se registraron fuertes lluvias en la capital del estado, por lo que la Coordinación Estatal de Protección Civil implementó diversos protocolos de atención. Las intensas lluvias que se registraron este fin de semana en la capital del estado dejaron como saldo vehículos atrapados y el derrumbe de varios arboles en la ciudad de Tlaxcala. El Coordinador Estatal de Protección Civil, Juvencio Nieto Galicia, dio a conocer que se trabajó de manera conjunta con diversas instancias para mitigar las afectaciones, entre las que resaltó el rescate de un vehículo marca Volkswagen que quedó varado en la localidad de San Hipólito, Chimalpa. Tuvimos ciertas afectaciones donde realizamos trabajos coordinados, tanto Coordinación Estatal de Protección Civil, también la Coordinación Municipal de Protección Civil, así también con los compañeros de bomberos y compañeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde estuvimos apoyando a varios vehículos que se quedaron varados en algunas calles que se inundaron y principalmente a un hombre que se quedó atrapado en la comunidad de San Hipólito, donde se hicieron los trabajos para rescatar el vehículo y obviamente auxiliarlo. Calles, casas, fraccionamientos y el centro histórico se vieron afectados por la intensa lluvia que estuvo acompañada por fuertes ráfagas de viento e incluso granizo en algunos puntos del estado. Nieto Galicia detalló que debido a la basura, las alcantarillas y pozos de drenaje se vieron colapsados, por lo que se suman a los daños de esta intensa lluvia, además de los coches varados y los árboles caídos. El agua estaba superando arriba del metro de altura, se utilizaron las motobombas para poder reducir el agua y así poder ayudar al ciudadano junto con su vehículo, que afortunadamente no tuvo daños físicos, solamente el daño en el vehículo y así también algunos reportes de árboles que se cayeron, que mismos atendieron junto con bomberos. El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil llamó a la población a no tirar basura en las calles para prevenir que se tapen las alcantarillas, asimismo refugiarse o evitar salir cuando se presenten este tipo de lluvias atípicas. Con información de Marian Gómez, Ahora Noticias. Ahí las recomendaciones, así es que tome usted la precaución necesaria. ¿Qué le parece si vamos a un corte? Son las 8 de la mañana con 15 minutos, vamos a una pausa y regresamos con más información. Regresamos. Continuamos. Al interior del patio vitral del Palacio de Gobierno se realizó la ceremonia de entrega del Premio Estatal de Periodismo organizado por la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala, en la que se dieron cita directores de medios, reporteros, fotógrafos, camarógrafos y escritores. En su mensaje, el presidente de Lopet, Pablo Morales Cruz, felicitó a las y los compañeros periodistas que participaron en esta edición 2023. Decirles que hemos hecho un gran esfuerzo porque los jurados calificador sean de primer nivel, periodistas reconocidos y bueno, pues en unos momentos más se abrirán los sobres de quienes sabrán de ser triunfadores de esta edición del premio en sus diferentes categorías. Por su parte, la directora de Estudios Políticos Sociales de la Secretaría de Gobierno, Luz María Vázquez Ávila, recordó que el Gobierno del Estado ha puesto a disposición la Oficina para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Tlaxcala para apoyarlos durante el desempeño de su profesión. La labor que realizan, la realizan con las inclemencias del tiempo, frío, calor, lluvia, cuando nos toca granizo y que van corriendo de un lado a otro. Pero hace un momento señalaba que aunado a esas inclemencias del tiempo que les impide, que no les impide informar a tiempo, está también un tema de seguridad. Es importante proteger la integridad física y la vida de todos y cada uno de ustedes. En tanto, la comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en Tlaxcala, Maribel Rodríguez Piedras, invitó a las y los presentes a participar activamente en este tipo de actividades. Como compromiso con la imparcialidad y la objetividad, el Consejo General se dio la tarea de conformar un jurado calificador que evaluó minuciosamente cada uno de los trabajos referidos, por lo que me complace enunciar que este jurado ha completado su labor y contamos evidentemente con las cédulas de evaluación que servirán como base para la entrega del premio en este día. Durante el evento, la Unión de Periodistas dio a conocer que existen avances en favor del gremio tlaxcalteca, como lo han sido los convenios signados con la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit y la Universidad Autónoma de Tlaxcala para obtener beneficios en materia de salud, vivienda, movilidad y educación. Como parte del evento, se entregaron reconocimientos a la trayectoria de los periodistas Bernardino Vázquez Mazazzi, Edgar Juárez Flores y Tomás Baños Islas, así como a los familiares de Alfredo Lucero Muñoz, Ricardo Escobar Flores y Juan Ramón Nava Flores como homenaje póstumo. Con información de Marian Gómez, Ahora Noticias. Felicidades a todos los compañeros que recibieron este premio estatal de periodismo y este mismo viernes se impartió el taller de autoprotección para periodistas. Aquí la información. La Oficina para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el Estado de Tlaxcala, adscrita a la Secretaría de Gobierno, desarrolló el taller Autoprotección para Periodistas, en el que participaron representantes de medios de comunicación. En el Auditorio de la Coordinación de Comunicación, el titular de la CEGOV, Sergio González Hernández, mencionó que en este taller, celebrado en el marco del Día del Periodista, tiene por objetivo mejorar el desempeño profesional y fortalecer las capacidades de autoprotección del gremio periodístico. Esta tarde dentro del marco del Día del Periodista, del primero de julio que en Tlaxcala festejamos como el Día del Periodista, pues es muy importante la celebración de este taller que permite ir generando otro tipo de herramientas. El Estado mexicano a través de la Secretaría de Gobernación, el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Gobierno y de la Oficina de Atención a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, estamos muy atentos al desempeño y sobre todo vigilantes de que ustedes tengan todas esas facilidades. Por su parte, el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y Coordinador Ejecutivo Nacional del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Enrique Irazoque Palazuelos, reconoció el gran esfuerzo que existe por parte del gobierno de Tlaxcala para generar un ambiente de protección asertiva, efectiva y rápida en favor de los periodistas que desempeñan sus actividades en riesgo o amenaza. Es un tema que no le corresponde solamente a una autoridad, es un tema que no le corresponde solamente a la federación, es un tema en donde no podemos dejar solos a las y los periodistas, a las y los defensores de derechos humanos y para ello es necesario generar sinergias y generar justamente las coordinaciones institucionales necesarias para brindar la atención efectiva a estos grupos prioritarios. Por último, Víctor Manuel Ávila García, director de la Oficina Local para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aseguró que con estos talleres también es necesario sensibilizar a las autoridades sobre el desempeño de la labor de los periodistas tlaxcaltecas. Este esfuerzo conjunto está encaminado para otorgar a las y los periodistas y defensores de los derechos humanos los elementos y herramientas de protección, pero también hay una vertiente importante que es la sensibilidad hacia la autoridad para prevenir posibles agresiones a través de un proceso de capacitación y de concientización donde el eje fundamental es el respeto al libre ejercicio del periodismo. El taller Autoproducción para Periodistas fue impartido por Alam Irán Paz Arellano, director de Política Pública de la Dirección General para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Mecanismo Nacional. El ponente compartió temas y métodos para el desarrollo de acciones dirigidas a la protección y defensa de los derechos humanos, planeación de actividades en forma conjunta, tanto en materia de prevención, así como estrategias de protección para periodistas y representantes de asociaciones defensoras de las garantías individuales. Con información de Marian Gómez, Ahora Noticias. Vamos a la información cultural, ya que la Secretaría de Cultura del Estado ya abrió las convocatorias de los Premios de Artes Visuales 2023 y Premios Estatales de Literatura. Aquí le tenemos los detalles de la información. La Secretaría de Cultura abrió las convocatorias de Premios de Artes Visuales 2023 y Premios Estatales de la Literatura, en las que podrán participar las y los artistas tlaxcaltecas en las categorías de Pintura, Grabado, Ilustración, Escultura, Audiovisuales y Fotografía. Los interesados pueden consultar la convocatoria en el portal www.culturatlaxcala.com.mx, señaló Antonio Martínez Velázquez, Secretario de Cultura. En el tema de Artes Visuales ya consolidamos, que lo abrimos desde el año pasado, pero consolidamos la categoría audiovisual, subimos un poquito el monto de los premios. Las obras que participen deberán estar debidamente presentadas, ser inéditas y con propiedad de autor. Además, deberán ser de reciente creación y o producción entre los años 2022 y 2023, no haber sido exhibidas física y o virtualmente al público, y no haber sido reproducida en medios digitales o audiovisuales ni sometidas a consideración en otros certámenes. La convocatoria quedará abierta del 29 de julio hasta el mes de agosto, de acuerdo a cada categoría. En el caso de los premios de literatura, desde el año pasado también los abrimos a literatura en las lenguas originales de Tlaxcala, creo que eso es sumamente importante, que se sientan incluidas, incluidos los escritores, sobre todo tenemos muy buenos y muy buenas poetas y narradores en la UAT, por ejemplo. A su vez, la Secretaría de Cultura promueve el trabajo artístico de las y los creadores tlaxcaltecas. Por ello, en esta ocasión, los premios Beatriz Espejo, Dolores Castro y Emanuel Carballo se abren a la creación en lenguas originarias, náhuatl y yumú. La convocatoria está abierta hasta el 14 de agosto del año en curso. Los estímulos económicos serán de 30 mil pesos cada uno. Están abiertas las convocatorias y esperemos que lleguen muchísimos trabajos, como ha sido cada año, y que podamos admirar los trabajos de toda esta gente. Ya del año pasado están por salir los libros que ganaron los premios. Y las exposiciones de los premios han sido un éxito. La verdad es que no habían salido antes, se hacía una exposición y ya, y ahora lo estamos circulando por todo el Estado. Para mayores informes, pueden ingresar a la convocatoria disponible en la página web www.culturatlaxcala.com.mx, donde también podrán encontrar los datos anexos o bien en las redes sociales de la Secretaría de Cultura de Tlaxcala. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Hasta aquí la primera emisión de Ahora Noticias. Recuerde que esta información y más la pueden encontrar en nuestra página www.sndigital.mx, igual que en nuestras redes sociales. Mientras tanto, le deseamos que tenga un excelente día.